Frente a la solicitud realizada por la comunidad del sector de Acolzure de implementar estrategias que permitan reducir el alto índice de inseguridad, se estudia la posibilidad de implementar reductores de seguridad en este sector, pero asimismo se pide mayor prudencia a la hora de conducir y más control en el tema publicitario que genera contaminación visual, obstruyendo la señalización vial. Tenemos 25 señales allá, informativas, preventivas y demás, pero la publicidad está superando las áreas, entonces hay una distracción, seguramente pudiera haber una distracción de los conductores al observar las vallas publicitarias, entre otras, de la política, de los restaurantes, de demás. Además, existe un importante sector comercial en este sitio de Acolzure que los conductores de los vehículos estacionan los carros sobre la vía y eso pues reduce de alguna manera el espacio, tanto el peatón como a los otros conductores y motociclistas que tienen que, se le vuelve la vía un poco más estrecha y muy seguramente en otras ocasiones invadir el carril contrario. Tercera, la alta velocidad. Estos muchachos andan en unas velocidades impresionantes que, claro, uno revisa el impacto y son impactos mortales cuando estamos transitando por una vía nacional con unos cruces importantes cuya velocidad máxima es de 30. Yo pienso que para situaciones riesgosas hay que someterse a unas medidas rigurosas. Yo invito a la Secretaría de Movilidad, con el convenio que tienen con el tema de la fotomulta, colocar una fotomulta en Acolzure. Esa es la única medida que se ha podido determinar que reducen la velocidad. Si el municipio considera que en Acolzure se puede instalar un semáforo, bienvenido. Es por ello que se solicita a la comunidad a tener mayor responsabilidad y prudencia al momento de conducir y asimismo se espera poder implementar otras estrategias que permitan reducir el riesgo de accidentes de tránsito en este importante eje vial que en muchas oportunidades ha cobrado vidas.